con la misionera internacional Mafalda, yo siempre llamo Sonia, hermana Sonia es de mucha bendición aquí en Panamá, estamos a Reyhan listo ya para compartir una palabra de Dios en la congregación, que bendición, vamos a decir adiós, verdad? Si, este, quiero decirle que tengo ahora los oídos así para escuchar el mensaje del siervo, que manera, porque esta es la primera iglesia que vamos pisando, en este tour, enfocado a la manera de Dios, enfocado a la manera de Dios, señores bendiciones ya ustedes saben aquí con la misionera Mafi, verdad? A usted en Perú le decían como? Mafita, Mafita, Mafaldita, Mafaldita, que manera, entonces le hicimos Dios la toma, así a los peruanos, así, Mafaldita, muchas bendiciones, shalom, 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 bendiga.